El Cielo de la Paz Nos vamos a pasar uno por otro por debajo de las piernas Al llegar al final regresa por arriba pero con unas manos Y el primero que parece que se estaba llevando tres bikis Toda la recorrecida de esta chamba Ahora si preparo, estén en esa roya Abre las piernas, llaman si pendiente porque comienzan Y ni más para ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Ahí viene! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Apúrate! ¡Ven, se desahide de arriba! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Rápido! ¡Ven, me instruisarios y mambreros! ¡Ahí está! ¡Druigáselo! 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 ¡Ahí está! ¡Druigáselo el equipo! Mira cómo se llama este equipo El punto es el lugar que se merece ¡Al equipo de los Candidates de Ingenieros! ¿Le ha pasado? ¡No! 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 ¡Apúren, éxatelo! ¡No! 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 ¡Bienvenido a un marzón! ¡Bienvenido a un teatro! ¡Bienvenido a un teatro! ¡Lejate a un teatro! ¡Lejate a un teatro! ¡Lejate a un teatro! ¡Aquírenme! ¡Cantra bútbol! ¡Porque habla! ¡Qué observa! ¡Y al mundo del Tanguardia! ¡Careedlo! ¡Estoy en mano! ¡Y al mundo del Tiero Svelikli! ¡Está preparado! ¡La chica! ¡Soy en serio! ¡El caballero! ¡Más con la cintura! ¡Primero con Darkia, sin parada derecho! ¡Y este es el izquierdo! ¡P continuous! y cuando venga la patraca va a seguir claro, yo voy a seguir con la video preparado, ¿dónde están mis hombres? preparado, vamos con la cintura ya saben, vamos con la otra patraca y cuando venga la patraca lo va a buscar a mi pero me busquen, no quise la vainilla ya veo a esta chamada y me la voy a arreglar preparado, vamos con la cintura vamos con la musica y vamos con la patraca vamos con la patraca y vamos con la patraca la patraca la patraca, la patraca, la patraca la cosa es que llega el perro ahora vamos con los ojos, ya saben yo voy a preparar la patraca cuando venga la patraca de la patraca ahora si, vamos con la cintura y me enseño la patraca, yo voy a dejar la patraca y ahora voy a dejar el perro a la patraca sale y ahora ya saben ya saben ya saben ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Iracies, la cumpleaños! Número a Gáser Vélez Anel y Otra Cociño Segundo! Cobota Colota Calcio! Deロcha Maria Cinco um uh 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 y seguimos изучando y hoy cada una es la gente Como Est ¡Vamos a tener un espacio acá, por favor! Ok, espalda de rosado, coloca acá en este lado y mi amiga y mi amiga te vas a colocar en este lado yo voy a gastar la silla, puedes estar segura en la silla tú la de este lado, la rica y la de aquel lado y es lo que vamos a hacer para regar uno de los primeros puntos y el regalo bueno, la canción cuando yo diga la palabra al tiempo, va a salir corriendo el primero que me choca la mano, tiene que cantar la canción si la canta bien, lo dejo que le hago en el punto para regalar la canción, cuando yo diga la palabra al tiempo, va a salir corriendo preparalo por lo menos, prepara la canción esta es la de moda en la discoteca y dice así y todo el mundo con las palmas, con las palmas va, síguelo está casi está casi está casi y todo el mundo con las palmas y ahora sí, porque tiene la palabra tiene contrario, aquí viene, dale está casi, dale, toca, sube y cuando te viene y cuando te viene al fin y en casa y llamo por tu familia y te está en la vecina y te llama para luchar aló, soy yo te habla tu tana te llamo para decirte que quieres escuchar el teléfono y tú ¡La palabra! ¿Kerry, se le damos el punto, sí o no? No, pero esta chapa ni siquiera la bailó Mira, la chapa que está ahí se parece a Shakira Siéntate ahí un momento Mira, 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 mira Apuesto para allá que viene Siéntate ahí Vamos, salve la pala ¡Puedo! 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 ¡SAL! ¡CAL! ¡Puedo! 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 ¡Quiz! ¡Puedo! Este es el chavo que teste nosают la amiguita de Los Reflexos ¡Punto por este chavo! Mira la próxima Espada de la gorra, que está ahí Vienta allá Con el chavo que está aquí en el marco Esto sí Estás bien Tú misma ¿Tú me iba? ¡Vamos arriba! Siento un vacío de tu papilla Enverte a mi alma que es de mí Con las mentiras tengo que inventar Para alejar de una mejor de ti Sin ninguna pena que quisiera gritar A ver si se ama que no me duele más Dice que antes me cantaba tu mujer Ese que mando tu silencio en el pensado No me voy a mirar, sé que no me entiendes ¡Vamos arriba! ¡Vamos para ella! ¡Vamos para ella! ¡Vamos para ella! ¡Venga la canción! ¡Venga! ¡Esta chapa está aquí! ¡Sin tu culpa! ¡Y con ella se va a venir! ¡Ayy! Te extraño mi amor porque será Como todo en la ur萤la sin vuelta Te extraño tanto mi amor no voy a hacer Te extraño tanto que voy a anochecer ¡Ay amor divino! ¡No quieres que volver! ¡Aplausos para el Chama!